Y hablando de La Punta, ¿se mueve punta a punta? Desde La Punta de Encarnación a La Punta de la Ciudad de Posadas. Estamos hablando de el hombre que pica punta también en el humor, Rulo Espinola. Gracias, gracias, buenas. A La Punta, che. Lo de la punta, hay que estar, hay que estar... Buena, buena. Contento por demás, gracias por el semejante recibimiento, mi colega y amigo Richard Vera. ¿Cómo le va? Pero muy bien, ¿eh? ¿Cómo le fue el sábado en el estreno de Crucemos? Impresionante, contento por demás, agradecido a toda la gente que abarrotó ese teatro el sábado pasado y vamos a estar todos los sábados, así que les recuerdo, paciencia, paciencia, los que quedaron afuera pueden esta semana volver. Bueno, pero no engañe a la gente, porque vi que puso un cartel, para que se llene el teatro, puso un cartel usted que decía, regalo zumo paraguaya. Es parte del marketing. ¿Pero no había zumo paraguaya? No, no había. Pero bueno, la gente disfrutó, se divirtió. Comí todo, comí todo antes de salirme. ¿Cómo le va, Rocío Rodríguez? Muy bien, Roló, feliz de tenerlo acá. Qué lindo que están los dos ahí combinaditos. Bueno, muchas gracias. Estamos bajados de la moto los dos. Estamos para el mototaxi, mis choferes de mototaxi, mi cuadrilla de mototaxi, quieren trabajar conmigo, ya están aprobados. Contento por demás y vamos a acometernos a estas cosas que estuvieron pasando. Pasando en estos días, cosas que pasan. Quiso decir quizás, o no quiso, pero no pudo pasar. Y fue uno de los temas que salió en el territorio de ayer, de hoy, está saliendo. ¿Qué pasó? No pasó. La funcionaria de esta, Alicia Sandoval. Puerto Piray. Que quería subir al avión y llevaba, parece que él llevaba algo que no podía pasar. Dos kilitos nomás le encontraron de cocaína. No pasó. Aparentemente, según ella, ese no es mío. La gran, ¿viste? La gran guandotrización, de manera, como apareció. Si no habrá dicho usted esa frase, ¿no? Sí, pero no llevaba ese tipo de cosas. Yo no llevo. Yo no llevo ese tipo de cosas, por favor, lejos, ¿no? Pero en el resto de la valija lo que había era un misterio. No, no sé lo que había en la valija, pero nada, iba a tomar un vuelo. Para corroborar si era de ella, ¿no? Yo no puedo decir esto es mío y el lado de un corpiño mío, una cosa así como... La valija era de un estadounidense a quien, supuestamente, ella iba a acompañar a la India. Bueno, iba a tomar un gran vuelo, parece. Iba a tomar un vuelo importante, pero no voló al final, no pudo volar. Ocho, ocho, ocho temas. Claro que vamos al ocho temas. Seguimos subiendo, seguimos subiendo. No nos vamos hasta la India, ni subimos tampoco en lo que es la geografía, sino que seguimos subiendo. Se viene la audiencia, parece. Audiencia por el gas. Y parece que quiere subir. Opanas pretenden subir 203%. Si bien no tenemos gas natural aquí por estas latitudes, lo cual ya es casi un mito, una leyenda, promesa de siempre que vamos a tener gasoductos, algún día seguramente... Como el lobisón. Sí, es como casi está al nivel del lobisón, del yacid yateré, del bombero, está el gasoducto que va a venir. ¿Qué va a venir el gasoducto? Te dicen. Todas las campañas siempre te dicen, va a venir, va a venir. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? La cuestión es que... Te va a comer el gasoducto. El gasoducto es si te agarra, no sabes, sobre todo según lo que comas. Es peligroso, es peligroso el gasoducto. La cuestión es que parece que va a subir el gas, o al menos así lo plantean de un 203%, no sé cuánto. Y cómo no entienden que ya basta de suban, basta de suban, le están diciendo por todos lados. Es al gas, es al gas, le avisa a uno y le avisa y quieren seguir subiendo. Otro tema, otro tema. Debido, Julio Debido. Juicio oral, me pongo serio, dice el periodístico. Julio Debido, juicio oral, parece que le van a mandar juicio oral por el tema de los trenes, pues. Tragedia de once. Tragedia de once. Y tiene que ir a juicio oral porque estaba complicado el tema. Y la tragedia de once, la verdad que más de once fueron muchas personas, fueron 51 personas, no fueron 11, fueron 700 heridos. Así que vamos a ver qué pasa con este tema. Y un último tema. Último o no? Sí, puede ir. Puede ir. Podemos imponerlo con el tiempo, digamos, no nos pidas tanto. Un último tema. Muy bien, nos vamos, ahora sí nos vamos subiendo a las latitudes. De las latitudes, nos vamos a China. Macri en China. Macri en China. Fue una cosa muy irrisoria que se dio en estos últimos días cuando publica sobre la reunión del G20. Sí. Se publica la reunión del G20 y se publica un tipo afiche o digámosle flyer. Una cosa, estoy modernizado. Se publica un flyer con la imagen, ahí vemos, de los presidentes de los distintos países y a quién le ponen, se confunden. Papá, esa cara. Sí, ese es Franco, no es Mauricio. El papá es. Se han confundido. Mira, ahí está la ficha, el original ponían la foto, ¿viste? Tipo, foto chiquitito de todos los presidentes distintos que van a estar ahí reunidos. Y cuando vas el Zoom, Zoom In, te encontrás que no era Mauricio Macri. Fue un pequeño error, se preguntaba la gente. Fue un error quizás esto, de confundir. Porque también, así como para los chinos todos nosotros, para nosotros los chinos son todos iguales, quizás le habrá pasado a la inversa. Le daba igual cualquier argentino poner ahí. Puede ser, puede ser, puede haber ocurrido eso. Y capaz si lo mirás de lejos o de refilón, tiene un aire. O capaz investigando un poquito más, podemos comprender que también Franco Macri tiene muchos intereses empresariales como representante del comercio argentino ahí en China. Entonces, quizás es una muestra más de la sabiduría oriental, digamos, para ver quién es el que está ahí con todos los negocios. Y este fue un pequeño resumen especial de todo lo que está en el mundo globalizado para Territorio TV Revirados, Rulo Espínola. Muchas gracias. Muchas gracias. El sábado a las 22 vuelve al escenario de la Sala Mando de Pedroso. Sí, claro, claro que sí. Sábado 22 horas, como siempre, todos los sábados de septiembre, sábado de octubre, crucemos en la Sala Mando de Pedroso, Sosito, en calle, todo en 1762, reserva al 4429-865. Atención, 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 porque tal vez, ¿quién te dice? El jueves tenemos entradas para soltar, ¿quién te dice? 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 ¿De verdad? ¿De verdad decime quién te dice? Yo dejo deslizar la propuesta. Claro, yo también, bueno. ¿Quién te dice? Bueno, estamos en eso, estamos imprimiendo una entrada por el momento. Tiré la propuesta y me parece que terminó allá lejos. No, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a buscar tu propuesta ya mientras cruzamos nosotros al reviro de noticias. Dale, ahí se va el reviro de noticias. Muchas gracias, Rulo. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Está bien. Ahí está, no era tan fácil, ¿eh? Pero llegamos al reviro de noticias para contarte la primer noticia que nos habla de Lázaro Báez, a quien le descubrieron más propiedades. Además de los terrenos y las mansiones que tiene en la Patagonia, la justicia descubrió que también tiene casas en la costa atlántica. La justicia denunció que Lázaro Báez pertenece a un gran imperio inmobiliario que prácticamente podría ser el Darth Vader de la política. Pásate al lado oscuro de la bóveda. Nueve integrantes de una poderosa banda narco que operaba en el sur del Gran Buenos Aires fueron detenidos tras una serie de allanamientos. Se secuestraron 16.000 dosis de cocaína y un arsenal. Pero lo más llamativo fue que encontraron una serpiente pitón blanca. La policía desconoce si la víbora era jefe narco o era cliente. El comisario preguntó, ¿y esta qué pitón toca? Fue muy criticado el gobierno irlandés por no aceptar que la multinacional Apple le devuelva 13.000 millones de euros en un concepto de impuestos no pagados. El ministro de Economía alemán agregó que es difícil de explicar por qué Irlanda rechazó ese dinero. El domingo cuando los irlandeses se despertaban de la resaca dijeron ¿13.000 millones? ¿De qué están hablando? Vemos a un irlandés saliendo de fiesta un sábado. Traje típico, ¿no? Un antiguo jugador japonés que pasó por Boca en el 2001 fundó su propio club de fútbol en su país. Él es Takahara y creó el Okinawa SB, un equipo que luce una remera igual a la de Boca azul y amarilla. Y Takahara no solo creó este equipo sino que también es presidente y director técnico. Takahara también creó el equipo oponente del Okinawa SB, muy fácil adivinar, nivel plate. Ahí lo vemos al chino Dalín, gran jugador de Japón. Y la última noticia del reviro de hoy, un grupo de investigadores está intentando dilucidar por qué en el pueblo italiano de Asiaroli los ancianos viven hasta 100 años. Es un pueblo de 700 habitantes y conocido por los médicos como el Triángulo de la Vida. Los científicos fueron hasta el pueblo y tocaron las puertas de estos ancianos para saber por qué viven tanto tiempo. Pero los ancianos le cerraron la puerta por las narices. Y ahí está la explicación de por qué viven tanto tiempo. Siempre dicen, no rompan las pelotas. No calentaron, largó en vivir. Mamá, ¿podrías no gritar? ¡Callaste, débil mental! Como estamos viendo, un ejemplo de una persona que tiene menos expectativa de vida. Es cierto, mientras menos te rompan las pelotas, más años vivís. Sin duda alguna. Está. Entonces, no quiero decir que me rompen las pelotas. Me quiero despedir nomás de este programa para ver si hoy me sumo un par de horitas más. Bueno, dale. Dale, nos despedimos entonces contándote que la temperatura baja en la ciudad de Posadas. Ah, pero genial. Mañana no vamos a tener tres de mínima. Cuatro vamos a tener. Perfecto. Pero las precipitaciones se acabaron. No son todas malas noticias. No va a llover más en la ciudad de Posadas. Sí, se vino como un breve frescor increíble que va a seguir hasta el jueves con seguridad. Qué linda palabra, frescor. Frescor. Sí, sí. Qué frescor que hace. Es muy como misionero. Y está un poco de moda, me parece, aparte. ¿Ah, sí? Sí, sí, se está usando bastante. Qué frescor. Ah, frescor. Los fanáticos, tú que son unos frescos. Por favor, pare, muchacho. Pare la mano. Ahora que dije que te va de vacaciones. El 18 de septiembre se pusieron como locos, vinieron todos. Hay una cola tremenda que hay que atender ahora. Así que mirá qué bagallo me dejaste, mirá. Por favor, eh. Bueno, gracias a todos por estar allí. Mañana de vuelta revirados. Gracias a Lola Mola por la facha de la semana. Gracias a Agua en la boca. Y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Chau. Gracias. Gracias.